Estaban subiendo gente que no se merecía comparada con los platos que yo estaba haciendo y no me gustaba lo que estaba sucediendo. Es simple y llanamente. Entonces dije, pues para que me jodáis vosotros os voy a joder yo. Simple y llanamente. O sea, ¿váis a tenerme todo el programa cocinando para luego echarme? Pues a lo mejor... Y además cocinar increíblemente. Sí, sí, no, pero hubo un momento en el que tuve que decidir si no cocinaba o al revés o hacía los mejores platillos para que no pudieran echarme tan fácilmente y hice lo segundo. Me echaron igual, pero bueno.